¡Empezó! Y que si nuestro amor dejó cenizas, se han volado Y que ya no recuerdo tus caricias, se han borrado Y dile, tengo quien me cuide Mi corazón recibe, lo que ya no dio Y dile, que ya la ha olvidado Lo nuestro ha terminado Duermo en otros brazos Si la ves, dile que estoy mejor ¿Qué otra tiene hoy mi corazón? Y que si nuestro amor dejó cenizas, se han volado Y que ya no recuerdo sus caricias, se han borrado Y dile, tengo quien me cuide Mi corazón recibe, lo que ya no dio Y dile, que ya la ha olvidado Lo nuestro ha terminado Duermo en otros brazos Cuéntale que tengo a la luna hoy brillando a mi lado Que no pienso en ella, es pasado Ya ha pisado Y dile, tengo quien me cuide Mi corazón recibe, lo que ya no dio Y dile, que ya la ha olvidado Que lo nuestro ha terminado Que lo nuestro ha terminado Y dile, que ya la ha terminado ¿Dónde está el membrillo? ¿Quién dejó las legumbres afuera? ¿Quién dejó las legumbres afuera? ¡No! Débue. Débue. Damos. ¿Puedo entrar por tu costa? 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 Mami, ¿y tu mami? No, no se importa. Muy lejos. Muy lejos. ¿Dónde está el membrillo? Si no sabes quién va a ser, si no sabes quién soy. ¡Chupi, chupi, chupi! ¿Cómo se dice? Con las lenguinas. ¡Ay, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dónde está el membrillo! ¡Sí, hombre! ¡Yo no voy a mí! ¡Mátala, tú no! 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 ¡Mátala, tú no!